No son las FARC las que pueden decir cuáles de sus miembros pueden recibir la amnistía, es un tema legal, ¿no es cierto? Entonces, la amnistía por el delito de rebelión la reciben todas las FARC. Y luego las amnistías más complejas las va a otorgar la sala de amnistía una vez esté funcionando la JEP y allá tendrá que acudir cada miembro de las FARC que entre dentro de ese universo de las conexidades más complejas donde hay que decidir si cabe la amnistía o no, no es una decisión de las FARC.